Lo que pasa es que hay que recordar que, bueno, pues la rivalidad que está en la calle al interior de los propios serenios de la persona que le tiene. Al tener de cuenta que están internos ahí, pues son delincuentes y en muchos de los casos que pertenecen a estos grupos antagónicos. Lo que estamos haciendo es tratar de separarlos para que no estén míos. Sin embargo, aquí en este módulo, bueno, ser en un solo grupo y hay divisiones, se generan divisiones al interior de estos mismos grupos que generan esos conflictos. Nosotros hemos estado, o hemos tratado de estar, pues, al pendiente que no se genere este tipo de situaciones. Pero bueno, pues la condición humana muchas veces es tratar del alcance o de las posibilidades de aún de los propios custodios. Sin embargo, tendremos que redoblar las medidas de seguridad para evitar que no se den.